Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Alerte. ¿Qué va a pasar el 24 de abril? En las últimas horas, un mensaje se ha hecho viral, el cual dice lo siguiente. Chicas, importante. Han sido un reto en TikTok, en Estados Unidos, por el que el 24 de abril del 2021, el cual es el Día Internacional del Abuso, muchos hombres se han puesto el reto de aprovecharse del mayor número de chicas que pueden. El reto nació por parte de seis hombres en Estados Unidos, pero se ha hecho viral en muchas plataformas. En TikTok lleva la etiqueta abril 24 de 2021. No se sabe si hay gente de otros países que lo vaya a llevar a cabo, pero por favor, tengan mucho cuidado. Por favor, realmente odio este mundo. Este mensaje ha sido compartido por millones de personas en todo el planeta y obviamente ha generado una gran alerta. Se pide a las mujeres que no vayan solas ese día, que se encierren en sus casas y que por la noche no le abran a nadie, incluyendo si es un conocido. También a las familias se les pide que a las niñas se les tenga bien protegidas, para que no les pase absolutamente nada malo. Sí, realmente hay una psicosis colectiva, pero ¿será real? Bueno, varios medios han hecho investigaciones sobre el caso y esto es lo que han encontrado. Y es muy perturbador, pero no es lo que imaginas. Y es que te explico. Obviamente este mensaje ha generado una gran alarma, sobre todo en TikTok, donde miles de personas están compartiendo la advertencia, diciendo que tengan mucho cuidado el próximo 24 de abril. Además, aunque la alarma comenzó en Estados Unidos, ahora ha llegado a todos los demás países, incluyendo las naciones de América Latina. Incluso si en TikTok buscas el hashtag Abril24, vas a descubrir miles de videos con esa advertencia, los cuales tienen millones de vistas. Sin embargo, cuando se intenta investigar más sobre el caso, no se sabe con exactitud de dónde viene esa tendencia. La única fuente es el portal Tech Times, quien se cree que fueron los responsables de lanzar este alarmante mensaje, donde dice que fueron seis hombres en un video, quienes comenzaron a promover este día como el Día Nacional del Abuso. Pero por más que se busca, el video no se encuentre. Sí, no se sabe realmente el origen de este tema. Hay algunos usuarios que aseguran haber visto el video, donde se veía seis chicos argumentando que era legal abusar de una persona el 24 de abril, y por eso debían de hacerlo. Obviamente no es legal abusar de nadie el 24 de abril, pero supuestamente en el video los chicos lo aseguraban, incluso daban consejos de cómo hacerlo. Pero aunque lo que viene en el video venía muy bien explicado, realmente el video no se ha encontrado. Incluso esto llegó a tal nivel que TikTok intentó encontrar el video, y tras esto dio un comunicado que no lo encontró. Aún así, la plataforma dijo lo siguiente y la cito. Aunque no hemos encontrado evidencias en nuestra plataforma, con videos relacionados con este asunto, nuestro equipo de seguridad permanece atento, y eliminaremos el contenido que infrinja nuestras políticas. Ahora bien, tras todo esto, lo más seguro es que alguien inventó la historia, y simplemente muchos se lo creyeron. Es así que todo indica que no es real la historia, que no existe ningún video que está promoviendo esto, y que realmente las alertas no son necesarias, y que no es peligroso para las mujeres el 24 de abril. En general, esto es muy bueno. Pero entonces vienen las partes oscuras. Y es que en primer lugar, ¿qué tan fácil es engañar a la gente en las redes sociales? Lo más seguro es que esto sea una simple broma, la cual ni les han compartido ni han creído. Sí, y solo están asustando a las personas cuando esto no es cierto. En segundo lugar, es peligroso que alguna mente enferma se haya creído esta broma, y quiera abusar de alguna persona el 24 de abril. Y es que sí, tristemente hay muchos abusadores. Y en tercer lugar, lo que es una realidad es que en el mundo hay muchos abusos, sobre todo para mujeres y niños. Te voy a dar unos datos reales, comprobados y confirmados, tanto por la OCDE, el Inegi, y por investigaciones especiales. Esto es lo que ocurre en México. México es el país con mayor cantidad de abuso en niños. Esto entre las naciones de la OCDE. Se estima que en México, una de cada cuatro niñas y una de cada seis niños, sufren abuso antes de los 18. Hasta los 5 años, el abuso se da entre familiares, ya sean padrastros, abuelos, tíos, padres, primos y hermanos. De los 6 a los 11, el abuso se da entre maestros y sacerdotes. Y entre los 12 y 17, el abuso se da en calles, escuelas o fiestas. Todo eso sucede, y no solo el 24 de abril, sino todos los días. Eso sí que hay que dejar claro. Según investigaciones, la supuesta alerta del 24 de abril es completamente falsa. Y lo más seguro es que fue una broma de muy mal gusto. Pero aún así se generó psicosis colectiva. Es decir, miedo. Pero el problema realmente no es eso. El problema es que en el mundo, y en varios países como México, los niños y las mujeres no están seguras. Es triste, es perturbador, pero es cierto. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué opinas. Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí me despido. Pero antes de hacerlo, para que siempre estés bien informado, te invito a que me sigas en Tu Cosmópolis, tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.